Desde los miradores se puede apreciar el bello color turquesa con el que actualmente se viste el lago de Coatepeque ubicado en el departamento de Santa Ana. Esta coloración fue reportada durante el fin de semana recién pasado por pobladores quienes por tercer año consecutivo han podido observar este fenómeno que se da entre los meses de agosto y septiembre. Este lunes, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizaron tomas de muestras de agua del lago para verificar su variabilidad química, las cuales serán analizadas y comparadas con los registros de los eventos de los últimos años. Son tres puntos en total, se han muestreado, ha hecho toma de muestra en superficie y a unos 40 metros de profundidad más o menos, así que hemos tomado seis muestras en total. Es para ver la variación química que ha tenido la capa de agua en estos últimos meses, porque ya tenemos monitoreos anteriores y queremos compararlos con situaciones normales y en situaciones en donde presenta coloración el agua. Las muestras de agua serán analizadas en el laboratorio del MARN y se espera tener los resultados en dos días. El próximo 30 de agosto la ministra Linapol presentará los lineamientos para el correcto tratamiento de las aguas residuales que generan viviendas particulares, quintas privadas, restaurantes y hoteles ubicados en la ribera del lago de Coatepeque.